Música Es pura palestina, es pura palestina Y el tionismo se dibuye como un hombre Lleva todo el padecino a su extinción Con el amor que los gobiernos han flotado En el éxito en la ley, un sartén giganteista En la tonto que le queda Me dudaría si digas Lo que le queda Que es alguna palestina Que es alguna palestina Que es alguna palestina Música Puldón se van a saltando las piernas A los huecos de justa vida en el centro Es plazo a tirador No le deja más salir ni para enterrar su muerto Es la tonto que le queda Que es alguna palestina Que es alguna palestina Que es alguna palestina Música 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 Música